Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más. Estamos en las Berlinales, hoy es un día muy especial para Paraguay, porque hoy es la primer mundial de las herederas, película que compite en el Festival de Cine de Berlín. Es un largometraje de Marcelo Martínez y por acá van a pasar enseguida las actrices, también Marcelo por supuesto y el productor. Emocionada y muy también contenta por vos, como te sentís. Me siento muy feliz de estar aquí en este lugar con esta película. Hace un poco de frío, además de la primera vez, como te decía el otro día, esto significa un mensaje muy importante para Paraguay, para las corporaciones, para la prensa y para los políticos. Hay que apoyar el cine y el arte en Paraguay, porque hacemos cosas que nos posicionan a nivel mundial con mucha calidad. Estamos muy orgullosos de lo que logramos con las herederas y queremos que esto sea un mensaje directo para todos. Y como mujeres, en este momento de la historia de la mujer, antes del 8 de marzo, estoy muy orgullosa de estar aquí con esta historia. Gracias, hermosa. Felicidades, estás hermosa. Felicidades. Es una emoción muy grande, Lucía. Estamos viviendo un momento histórico, histórico para nuestro país, histórico para el cine paraguayo. Que el cine de una buena vez sea tenido en cuenta y que se abran las puertas, las compuertas del apoyo del gobierno. sin Youtube. She said it's not me.